la pasa con ustedes queridos hermanos vamos a hablar hoy un tema importante el sacerdocio católico o el pastor protestante cuál tiene un fundamento bíblico vemos constantemente en la biblia en el antiguo testamento como habla del pastor que cuida las ovejas david mismo el encargado de pastorear fue el quien cree que dios ha elegido a él para ser rey para ser príncipe de las naciones pero qué pasa más adelante jesucristo toma la figura del pastor pero jesucristo realmente no era un pastor en función de oficio era carpintero pues la lo que toma el antiguo testamento es una prefigura lo que él sería pastor que acarrearía las ovejas más adelante vemos que a pedro le dice pedro tú me amas apacienta adoctrina enseña cuida mis ovejas usa la palabra para sentar qué significa eso precisamente cuidar enseñar conducir ahora y le dice tres veces para el judío cuando una afirmación se hace tres veces como por ejemplo el repudio o la afirmación de algo de una compra o la la adopción de algún elemento se repite tres veces para fortalecer para edificar para concretar algo y pedro no toma las ovejas de cualquiera cuida mis ovejas el legado la transmisión de autoridad ahora bien jesucristo cuando habla al sacerdocio habla un sacerdocio especial pues conjuga diferentes elementos del antiguo testamento como en la sacerdocio de melquisebet melquisebet era rey y era juez también tomar el sacerdocio de darón el sacerdocio darón está compuesto por diferentes elementos levíticos o sea entre las 12 tribus de israel el sacerdocio levítico era el que no poseía tierra era personas grupos como un clan como una denominación de personas encargadas en la función sacerdotal ellos administraban los recursos y repartían ciertamente muchas donaciones eran elementos de frutos semillas ellos tenían un lugar donde guardaban depositaban todos esos elementos mientras que cuando hablamos del sacerdocio de melquisebet era además de un rey juez era también un rey que hacía en acción de entrega de los pueblos en pan y vino y el sacerdocio levítico era sacerdocio que entregaba para esa salvación del pueblo como mediadores para con dios que la gente traía sus oraciones y sus peticiones y ellos entregan en ofrenda que era el cordero jesucristo no solamente ese sacerdocio que llega a la plenitud en el nuevo testamento sino también al mismo tiempo es la ofrenda de salvación el cordero pascual el verbo encarnado el hijo de dios como habrán entregado a su hijo como moisés entregado a su hijo como david entregado a su hijo al servicio de dios también dios entrega a su hijo pero para alcanzar todas esas prefiguras para alcanzar una plenitud que no se conseguía por eso el sacerdocio implica ciertamente aspectos importantes de la tradición judía pero al alcanza una plenitud en el nuevo ya por ejemplo en 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 éxodo 19 6 dice el pueblo elegido fue constituido por dios como reino de sacerdocio una nación consagrada pero dentro del pueblo de dios escogió a una de las 12 tribus la tribu de levi al servicio litúrgico dios mismo esa parte de su herencia el rito propio consagrado al sacerdocio antiguo de la alianza en ella los sacerdotes fueron establecidos para intervenir a favor de los hombres que refiere a dios ofrecer dones y sacrificios por los pecados hebreos 5 1 más adelante encontramos también como esa conexión de aclarar en éxodo 19 6 seréis mi reino de sacerdocio una nación santa ellas son las palabras al decir a los hijos de israel sabemos bien que en el nuevo testamento ya no habla de un pueblo una nación sino habla de una iglesia y dicen apocalipsis 1 6 he hecho a vosotros un reino de sacerdocio para que dios y el padre en él la gloria y el poder por los siglos de los siglos vemos como tanto en el antiguo testamento el sacerdocio con el pueblo sacerdotal y en el nuevo testamento desde todos los pasajes hasta apocalipsis habla de un pueblo una asamblea de testigos todos ellos sacerdotes pero qué clase de sacerdotes en la iglesia enseña la iglesia de cristo la iglesia católica enseña que todos somos por el bautismo sacerdotes profetas y reyes claro administramos en nuestras vidas el sacramento no solamente es el recibir la eucaristía sino es vivirla no es solamente recibir el bautismo sino que vivirla contagiarla llevarla en nuestros testimonios todos los días administrar ese don de cristo que hemos recibido y si es el matrimonio que bello testimonio ese sacramento matrimonial eso es nuestra función de sacerdote y si somos llamados a consagrarnos en el ministerio en la función sacerdotal ministerial que es diferente pues todo el pueblo de israel era consagrado como un pueblo de sacerdote pero entre ese pueblo las unas las doce tribus había uno que se encargaba del ministerio sacerdotal el puesto como sacerdote también ellos son pastores al mismo tiempo sacerdotes son pastores pero en primer lugar son sacerdotes pues cristo ha querido edificar sacerdotes del antiguo testamento en sombra de lo que él había traído y él ha traído en sí mismo el sacerdocio supremo el sacerdocio en cristo jesús cuando el sacerdote está celebrando la eucaristía él hace a su vez el cristo no reemplaza cristo sino que cristo manifiesta su gracia por medio de sus manos consagradas son manos consagradas significa apartados para el señor hay que entender esto se aparta para la gloria el pastor no puede alcanzar eso por eso el pastor no cree y enseña a mentir muchas veces sobre la eucaristía jesucristo enseña este es mi cuerpo en la última cena y toma el pan toma el vino y esta es mi sangre y muchas denominaciones te dicen no jesús es un mentiroso que no te dicen directamente la palabra pero te dicen esto es simbólico jesús no habla de simbolismo no habla de una salvación simbólica no habla un don del bautismo simbólico sino que realmente habla de algo concreto ahora bien como no habla de una galleta simbólica habla verdaderamente de su cuerpo dios creador de todo el universo lo puede hacer aunque nuestros ojos vean pan el que sabe el que conoce la palabra ver el cuerpo de dios y en cada fragmento está la salvación por eso el sacerdote sacerdote consagrado al señor dedica su vida plena al servicio deja toda su familia el futuro inclusive un matrimonio un posible hijos y realmente el que vive el sacerdocio puede vivir en plenitud de cristo porque también hay los que han llegado a tener el sacramento del matrimonio y no viven del verdaderamente el sacramento del matrimonio son infieles y ciertamente hay sacerdote infieles como lo hay pastores infieles porque el sacramento en sí mismo la gracia de dios no se acomoda a la capacidad del hombre en vivirla ciertamente dios no da algo imposible al hombre pero el hombre muchas veces desvía su camino al señor por eso el sacerdocio católico es el único que puede llegar las la plenitud que no llegue ya es culpa del hombre que desvía los caminos como también vemos desviaciones de pastores que con corazón realmente tienen las ganas de enseñar la palabra de dios no tienen toda la plenitud pero hacen un esfuerzo ayudan al prójimo ayudan a la comunidad hablan de dios a medida de sus posibilidades pero nunca nunca un pastor podrá porque le falta la eucaristía le falta el sacramento sacerdotal le falta esa comunión que solamente se puede vivir en la iglesia por eso hermano el pastor no es malo generalmente aunque hay violadores asesinos hay pastores casados infieles que se meten con su comunidad con las mujeres hay pastores homosexuales y lo hay de toda clase hay también buenos no por ser pastores una mala persona yo no hablo la cualidad de la persona sino de la verdad que enseña pues ciertamente lo que enseña nunca estará a la altura plenitud del señor nunca alcanzará eso que dios ha querido transmitir ese eco esa catequesis esa esa vida esa verdad esa pureza no lo puede alcanzar el pastor evangélico testigo que va mormones los ancianos los ministerios los autoproclamados apóstoles apóstoles ninguno puede y no podrá porque solamente en ese sacramento en esa verdad este es mi cuerpo que será derramado y si verdaderamente no es su cuerpo su sangre entonces la muerte también y la resurrección es un simbolismo si jesús miente en una cosa en que otra cosa podrá mentir si si verdaderamente sus palabras que es verdaderamente mi carne verdaderamente mi sangre no son ciertas también la salvación que prometió porque dice el que no come de mi carne y no bebe de mi sangre no tendrá vida eterna y si verdaderamente es un simbolismo también la salvación lo es por eso yo no creo al sacerdote por ser sacerdote yo creo la verdad que él vive porque es la misma verdad que yo vivo es la misma verdad que cristo ha instituido y ha dejado tú eres pedro y sobre esta piedra edificaré tú eres cefas en griego y sobre estas cefas esta roca edificaré y en apocalipsis más adelante dicen asentada sobre el cimiento de los apóstoles esa es la iglesia que yo quiero vivir esa es la iglesia que yo quiero estar la iglesia que guarda los mandamientos la iglesia que guarda la verdad y el sacerdote administrador es el que lleva y que consagra la comunidad la verdad es aquel que vive en plenitud o procura por lo menos vivir esa verdad en plenitud pues la verdad es una sola si yo no la vivo en plenitud no estoy gozando lo que dios me ha dado bendiciones hermano y cada uno en la gracia de dios bendiciones llena Gracias.